Estas escuchando a DJ Magic Mike DJ Magic Mike Sonido Master Un dulce mujer de mi vida Gracias a mi Dios que te tengo Con gran dulzura este día A darte caricia te vengo Hoy tú somos dos luceros Y el álbum se calma Junto a todas mis caricias Vine a entregarte mi alma Nunca renunciaré a ti mi amor Aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte Yo te amaré en la otra vida Nunca renunciaré a ti mi amor Aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte Yo te amaré en la otra vida Andrés Montal Podría cantar La canción más triste de mi repertorio Que me haga llorar Que me recuerde que tú te has sido Que me recuerde tu amor perdido Y que mi corazón sangrando está Pues está mal herido Pues está mal herido Les voy a contar La pena que cargó Que sé que a ustedes no les va a importar Porque la quise con todo el alma Y se marchó robándome la calma Les pido por favor Comparto mi dolor Ayúdenme a olvidar Quiero que canten conmigo Quizás ella esté escuchando Tal vez se corra tan poco Oiré que canto llorando Quiero que canten conmigo Al fin que nada Perdenme amor Que ella escuche mi tristeza Que yo olvidarla no puedo Y como te olvido mi amor Estoy buscando un rinconcito esta noche Donde mis manos toquen algo más que canciones Este verano quiero dar mi mejor concierto Y el escenario Un rinconcito hay en tu cuerpo Estás pidiendo Que te invite pa' mi concierto Y estoy pensando Que tu escenario está perfecto Estás sonriendo Y ya sé tu mala intención Estás deseando sentir mis labios en tu rincón Sé que no hay mejor escenario Que el rinconcito de tu cuerpo Si me dejas desnudarlo Te daré el mejor concierto Un concierto de verano En el océano En el océano de tu cuerpo Si dejas nadar mis labios en ti Te voy a subir al cielo Quiero escalar con mis manos Las montañas de tu pecho Saciaremos nuestras ganas Y si quieres mañana Te repetiré el concierto Ay, mi leyenda Tus ojos a mí no me ven Y voy tomando solo en aquel tren Sin dirección Pero mami me iré No me marcharé No regresaré Es Félix Yasmín Dime la verdad Dime si conmigo no quieres estar Ya hice maletas Y me voy ya no voy a regresar Tanto que lloré por ti Tanto que sufrí por ti Ahora te tocará a ti Cuando me alejaré a ti Y tus ojos a mí no me ven Y voy tomando solo en aquel tren Sin dirección Pero mami me iré Me marcharé No regresaré Tus ojos a mí no me ven Y voy tomando solo en aquel tren Sin dirección Pero mami me iré Me marcharé Me marcharé Y maldigo tu amor Que me trajo dolor Noches sin dormir Y desilusión Y maldigo tu amor Que me trajo dolor Noches sin dormir Y desilusión Ay, mi leyenda Tus ojos a mí no me ven Y voy tomando solo en aquel tren Sin dirección Pero mami me iré Me marcharé Me marcharé No regresaré Tus ojos a mí no me ven Y voy tomando solo en aquel tren Sin dirección Pero mami me iré Me marcharé No regresaré No regresaré No regresaré Y en tu corazón Y en tu corazón Me parezco loco Por como temir Esta noche se me pasará Como un suspiro Estás escuchando a DJ Magic Mike Estás escuchando a DJ Magic Mike Tanto que lo había evitado Tanto que le pido a Dios Que no me dejé Que no me dejé sufrir Que no me dejé sufrir La ausencia de tu adiós Pero así es el amor No te he podido olvidar No te he podido olvidar Cada vez que pienso en ti Te siento ganas de llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te amo Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te extraño Me llamo en la cama Dese que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos Y todos los planes No sé si viví o morí Me encuentro en un limbo Desde que te fuiste de aquí Eres la única persona Que yo quiero Que se venga encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vida es soltero Con lo que quiero Es que quieras Lo mismo que todos queremos Tienes una cuenta de banco Con dígito Y mucho cero Hacerle la mola a diario Y de paso a gastar en mi bebé Si todavía me amas como guante Que nada me parece interesante Yo sé que en el amor Soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Sin ti no vuelvo a enamorarme bebé No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentir diciéndote que era real Siendo un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar No, quiero que te vayas, vamos a intentarlo Porque nos salvamos nuestra relación Tú sabes, bebé, perdona, bebé Hey, bebé, si todavía me amas como antes Que nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un guansante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Que nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un guansante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Cuando me en la cama, ya sé que dejas cuando entras y sal Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí Con sentimiento Es Henry Ven, empecemos de nuevo Olvidando, olvidando el pasado No te vuelvo a fallar Sé Y a veces te he fallado Pero soy ser humano Me debes perdonar Disfrutábamos ratos felices Siempre en nuestras vidas reinaba el amor Y di todo y tu cruel corazón Cambio mi destino Me arrepiento Me arrepiento de haberte engañado De haberte quitado la felicidad Otro amor Otro amor como el tuyo Otro amor como el tuyo Mi vida no vuelvo a encontrarlo Inténtalo mi vida Quiero estar a tu lado Ven a curar la herida Ven a curar la herida Que el destino Que el destino Que el destino ha causado No soporto la soledad Si contigo quiero vivir En tu mundo yo quiero entrar No me dejes morir así Inténtalo mi vida Quiero estar a tu lado Ven a curar la herida Ven a curar la herida Que el destino ha causado Juan Pablo Que lindo son Vaya que el destino Que no quiere Pa' que lo quiera Y uno ama Pa' que lo ame Y uno no da la vida entera Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe Y uno quiere Pa' que lo quiera Y uno ama Pa' que lo ame Y uno no da la vida entera Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe Me dolió Hasta el alma Eso me llegó Que uno quiere Pa' que lo quiera Y uno ama Pa' que lo ame Y uno no da la vida entera Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe Y uno no da la vida entera Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe Me dolió Hasta el alma Eso me llegó Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe